Estamos en desayunos informales luego de la imputación de Romina Celeste Papaso por simulación de delito al orquestar la denuncia falsa contra el precandidato del Frente Amplio, Yaman Duorzi. El consultorio jurídico de Laudelar dejó de defenderla. Desde el consultorio se argumentó que defiende víctimas y su posible responsabilidad penal lo torna incompatible y que además hay una razón ética y de conflicto de intereses para esta decisión. Vamos a estar hablando de este tema, para eso recibimos a Soledad Suárez, abogada, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de Laudelar. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo llegaron a esta decisión? ¿Cómo fue la discusión? Bueno, ante las repercusiones y el contenido del programa que emitió los audios que involucraban a Romina Papaso y fue al otro día, creo, su detención, nosotros nos reunimos para evaluar qué hacer al respecto. Y eso fue una iniciativa nuestra, pero sin perjuicio de eso, se comunicaron varias víctimas, madres de las víctimas menores de edad, para plantearnos, bueno, esto que tú referías del conflicto de intereses. Una situación, yo diría que más que incómoda, en que quedaron colocadas las otras víctimas que se vieron expuestas a cuestionamientos, a la crítica del sistema, bueno, a esto que ella hizo o habría hecho mejor, porque no hay condena, relativo a este cocheo que, bueno, que hace una caricatura de la situación que tan dolorosamente atraviesan las otras víctimas en el sistema de justicia. Y, en definitiva, obviamente, no puedo referir a los contenidos de esa charla, pero nos colocó en un lugar de, bueno, de especial consideración, más allá de lo que nosotros reflexionábamos previamente. Ahí se volvió indiscutible que teníamos que renunciar. Una de las cosas que nos decía el otro día hablando en la radio Juan Raúl Williman, también integrante del consultorio, es que lo que planteaban las víctimas era que, a partir de esta situación, se estaba poniendo en duda su propio testimonio. Exacto. De hecho, fue el doctor Williman que, como encargado del consultorio penal de atención a víctimas, se reunió con ellos. Yo me quedé en la clase, tenemos que vivernos las tareas. Y, bueno, sin perjuicio de que me contó, él fue directamente el que se reunió con cuatro personas. O sea, cuatro personas que, de manera independiente, cada una por su lado llegó con esta inquietud. Claro. Digo, no sé si las madres habían tenido alguna comunicación entre ellas, creo que no se conocen, o si se conocen, tienen poco vínculo. Bien, ahí está un tema del cual, en realidad, ya hemos hablado, porque formaba parte de la defensa que estaba haciendo Gustavo Penader. Recordemos, el programa refirió a la denuncia contra Yamandú Orsi, pero el testimonio de Paula Díaz, que fue entrevistada por Santo Iseña, terminaba diciendo que, así como se había inventado lo de Orsi, Romina Celeste también había hecho lo mismo respecto al testimonio de las denuncias a Penades y que, de hecho, había confabulado con otros supuestos, o con otros de los denunciantes, en el caso Penades, para perjudicar al senador. Esto, como acabo de decir, ya había sido manejado por parte de la defensa de Penades y ustedes habían dado respuestas en ese sentido, pero lo que ustedes sostienen es que muchos de los denunciantes y los testimonios que denuncian a Penades no se conocían entre sí. Primero, con relación a la teoría de Penades, que siempre lo dije, de hecho él me citaba, aunque refería mal a mi nombre, tiene derecho a tener su teoría alternativa. Acá el problema es que esa teoría, para probar esa supuesta trama, usó el aparato del Estado en forma ilícita y ameritó condenas, que ya hay seis. Me parece que no es un dato menor. Con relación a los dichos de la señora Paula Díaz, son dichos de una persona que hizo una denuncia falsa, fue por dos veces delante de las autoridades a decir algo que no era verdad, según lo que, yo no patrocino en esa causa, pero según los trascendidos de prensa y sus propias palabras en esa entrevista. Recordémoslo, así como el testimonio de Paula Díaz y la parte vinculada al caso Orsi estaba llena de pruebas donde la propia Romina Celeste reconocía, porque estaban las conversaciones en el celular de Paula Díaz, reconocía que se estaba montando una trama contra Orsi, una denuncia falsa. En el caso Penades solo estaba el testimonio de Paula Díaz. Exacto, me parece importante subrayarlo. Digo, es algo que es un dato hoy, ¿no? Y para mí es importante, obviamente. Por otro lado, tu segundo abordaje de esta relación a si las víctimas están vinculadas entre sí. Esto también era parte o es parte de la teoría que llevó adelante Penades durante lo que transitamos judicialmente. Y me parece importante decir que en realidad ya interrogó en relación a esa mirada en las declaraciones anticipadas. O sea, en definitiva, como siempre tuvo eso como teoría, se implementó su defensa desde ese lugar y por ende las víctimas, a mi modo de ver, superaron con mucha comodidad todo ese cuestionamiento. Son víctimas que dieron declaraciones muy profundas, muy detalladas, muy duras de lo que vivieron y me parece que eso deja fuera de cuestionamiento cualquier cosa. Pero sin perjuicio de eso, sí hay víctimas que no tienen nada que ver con Romina Papaso. Sí, también es cierto que otras fueron, llegaron a través de ella porque ella convocó en cierta forma públicamente a que se contactaran con su persona y, bueno, en definitiva, hizo de la causa una situación pública. Algunas llegaron a través de ella, no todas. No todas. Pero, a ver, recién hablábamos que en realidad no hay elementos probatorios, pero tenemos únicamente el relato de Paula Díaz, pero también el antecedente de que Romina Celeste actuó de esta manera y eso sí se pudo probar. Estos elementos en relación al universo de denuncias que sí vinieron de la mano de Romina, para ustedes no son elementos suficientes para sospechar de que ella pudo haber actuado parecido a lo que sucedió con Orsa. Sin ánimo de entender, a mí me parece un razonamiento demasiado lineal, que entiendo que alguien lo pueda sostener y por eso subrayé de que, en definitiva, fue algo que siempre se interrogó y se cuestionó a las víctimas, más allá que luego se logró probar que había, para sostener esa teoría alternativa, no solo se buscaba información de forma ilícita, sino que se generaban situaciones y provocaban, buscaban ciertas evidencias de manera incorrecta también, o más bien ilícita. Entonces, esa apuesta de una realidad que no era, a través de buscar el desacreditar, bueno, se trascendió lo del aprete a quienes consideraban que podían ser eventuales víctimas. Digo, eso está destinado no solo a descubrir nombres, que era el tema inicial de la reserva de la identidad, sino también a generar que no declaren o que declaren de una forma que no es la que deberían, desacreditarla. Bueno, había conversaciones que decían en relación a, por ejemplo, bueno, y después lo pasamos a la prensa y hacemos con esto que encontramos tal cosa. Entonces, digo, esa presión y ese filtro, a mí, Moeber, ya se hizo, se hizo exhaustivamente por la defensa, más allá de todas las consideraciones sobre la licitud o no. Y para mí lo han superado, surge de esos testimonios la credibilidad, etcétera. Así que no entiendo que pueda inferirse tan linealmente una cosa o la otra. Sí hace un peso sobre la credibilidad de Romina, que también siempre estuvo en duda por cómo ella se mueve, ¿verdad? Pero tú en este proceso que transitaste trabajando con ella, que fue un proceso muy cercano, muy estrecho, nunca se te prendió alguna señal de alerta de alguna accionar un tanto imprudente que hayas advertido en ella. Dos cosas. Como que una frase tiene varios aspectos. Yo sé que las imágenes de ir saliendo de la fiscalía con Romina han sido reiteradas y de ahí creen que hay como un lazo. No, pero era un tema más sensible y hubo un acompañamiento. Obvio que hubo, pero si yo voy a acompañar a declarar a una víctima, la víctima sale afectada, no pienso dos veces si la tengo que agarrar de la mano. Sí, ella convocó ese día de los periodistas, pero realmente temblaba cuando salimos. Y a mí me pareció que a pesar de que la iniciativa era de ella, tenía que ser los proyectos que esperaran que luego ella sí iba a ir comunicando a poco, porque obviamente iba a querer hablar igual. Y generó todas esas imágenes que se han usado y que yo no tengo ningún inconveniente más allá de que me perjudique a la altura, que se usen. Pero muestran un vínculo que, si bien por momentos era fluido, nosotros trabajamos a través de los estudiantes. No te voy a decir que ella no hablaba directamente conmigo, porque no es verdad, yo dejo mi teléfono a disposición, sobre todo para los casos más complejos, que sé que a los estudiantes por momentos los pueden superar. Pero no es un vínculo tan estrecho. De hecho, se fue todo el verano y no hablé con ella en todo el verano. Eso como primer precisión. Segundo aspecto, si hubo alertas o cuestiones que me parecieran incorrectas del proceder de Romina, yo no coincido con las publicaciones que hace Romina habitualmente, no son mi mirada de la realidad. Romina ha hecho publicaciones en contra de la ley de género, que es con lo que trabajo y en realidad muchas veces también me convocan para hablar de la misma y mi postura es a favor de la ley. Por poner un ejemplo, me parece bien significativo. Pero la realidad es que la facultad en este trabajo de extensión que aborda también la otra pata de las tres que tiene la facultad, que es la enseñanza, busca que de manera el pensamiento académico se vincule con la realidad de manera crítica, buscando resolver problemas sociales, difundir los derechos humanos. Y eso en general, lo podemos hablar de cualquier trabajo de extensión, en lo que a nosotros nos compete, supone el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, por ponerlo en términos sencillos, es lo que te posibilita ante la violación de cualquier derecho, ir y golpear las puertas de la justicia y reclamar. Reclamar que se oscura la verdad, reclamar que salir de la situación de violación de derechos, reparación, en fin. Si no tenés esa posibilidad de reclamarle a la justicia que se te están violando los derechos, yo te pregunto qué son esos derechos que tenés que no podés reclamar. ¿Favores de un rey? ¿A criterio de la voluntad del Estado? Entonces, el derecho a acceso a la justicia es un pilar básico del Estado de Derecho. Nuestra función en la extensión es posibilitarlo. Y es comprobado científicamente, hay datos, evidencia científica, de que la discriminación, en el caso del consultorio, la interseccionalidad, la discriminación, o sea, varios factores confluyen al mismo tiempo sobre una sola persona, factores de discriminación que aumentan su condición de vulnerabilidad, limitan significativamente el acceso a la justicia. Por lo que, de ninguna manera, ante mi opinión, que en el estudio sí, si no me gusta cómo actúa la primera, que hay un cliente capaz que decido si estoy en un tiempo procesal adecuado, renunciar, bien, en la facultad nosotros tenemos que pensar profundamente, tiene que ser una decisión muy fundada, para decidir vedar esta puerta. Recordemos que está la Defensoría Pública y los consultorios jurídicos para que accedan a la justicia. A propósito de eso, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero por cómo se ha dado la discusión pública merita repasarlo. Recordemos, el consultorio jurídico de la UDELAR, la parte que ustedes atienden, ¿a qué se dedica concretamente y cuál es la diferencia que tiene con la Defensoría Pública a la hora de, por ejemplo, defender víctimas? La Defensoría Pública en realidad cumple una función esencial, enorme, que debería obviamente tener un apoyo económico mucho más grande, que está defendiendo lo que es imputados, no sé, 90 y pico, no quiero decir el número exacto, pero es enorme el número que se encargan y lo hacen muy bien, la verdad. Cuando tenés un juicio contra la Defensa Pública sabés que van a estar defendidos con conocimientos técnicos adecuados. Con relación a, como tiene tanta carga en imputados, queda mucho menos lugar para la Defensa de Víctimas, que tiene un sector y también excelentes abogadas que se encargan, pero obvio. Pero son dos, ¿no? Que yo sepa eran dos, capaz que ahora hay alguna más, pero tienen más o menos el mismo volumen que nosotros y no dan abasto, obviamente. Entonces, no es por nada, pero la función que termina cumpliendo el consultorio es enorme en ese sentido. Nosotros lo hemos planteado en este convenio, los diferentes sujetos que forman parte del mismo, porque es un volumen de trabajo, una exigencia enorme. Nosotros también somos solo tres docentes especializados en género, el doctor Williman y yo, o sea que ya ahí se reduce un poco más. Y, en definitiva, los estudiantes no es lo mismo en el primer semestre que en el segundo semestre. Siempre lo sembramos con eso. Entonces, hay todo, bueno, ciertas dificultades. Para nosotros es muy importante que ellos en esto entiendan también que la víctima, nosotros no podemos validar de ninguna manera el estereotipo que, como tal, es discriminación y, por ende, violencia de la buena víctima. A mí me encantaría, la buena víctima no en el sentido de puritana, sino en el sentido de que, bueno, que no va a tener cuestionamientos, que voy a ir en ruedas, que nadie le va a decir nada. Sí, sí. Pero la realidad es otra. Yo miraba el otro día una causa en Estados Unidos de un abuso sexual callejero en Nueva York y que la mujer no denunció y tomaron conocimiento de eso cuando la detienen en una situación de un hurto menor. Entonces, ella estaba realizando un hurto y, bueno, la estaban deteniendo por eso. O sea, las víctimas y no había ni denunciado. Pero, ¿qué pasaría si esa mujer hubiera ido a denunciar? Ah, pero que roba. Ah, porque no sé qué. Entonces, digo, la vulnerabilidad también viene acompañada de otras situaciones. Puede venir, no lo digo por Romina ni mucho menos, pero puede venir acompañada de otras imputaciones, de situaciones de consumo, de historias y de complejidades emocionales. También de, a veces, de escasos... Bueno, nosotros además en esto de la interseccionalidad tratamos con gente con escasos recursos económicos. También se ha cuestionado el tema de por qué Romina tiene auto... Nosotros no, en la declaración jurada no es excluyente si, bueno, si tienen un techo o si tienen un autito. Obvio que si llegan una vez más lo decían, le pregunten mejor, ¿no? Pero no es el caso de Romina que hasta creo que tenía problemas con el título del auto en un momento. Entonces, en realidad, nosotros lo que miramos son los ingresos y los ingresos de Romina no son formales y según lo que ella nos expresó, me lo dijo aparte de a mí personalmente, la situación de popularidad la perjudicaba en obtener más ingresos. De hecho, a mí me había dicho que el viaje era relacionado con tratar de ganarse la vida el momento que... El viaje a Buenos Aires. Cuando se había ido, sí, que no tenía plata, o sea, en realidad, eso estaba bastante claro para nosotros. Cuando tienen otros abogados, nosotros preguntamos siempre si son particulares porque si en otras causas puede pagar abogados particulares, ahí tenemos que renunciar y en eso somos muy detallistas y todas las veces los abogados según lo que ella expresaba y más o menos tenía trascendencia pública eran gratuitos. Ahora, en principio, estaría pasando lo mismo o por lo menos no paga en este momento. Entonces, en realidad, en ese sentido cumplía. Yo no voy a ser rectora, ni yo, ni el Williman, ser rectores morales de nadie. Otro de los pilares de acuerdo a la ley orgánica es la libertad y como les decía hoy, los derechos humanos por lo que de ninguna manera, por más que incluso yo no coincida, señalar a una víctima por más que me haga ruido, obvio. Bien, Soñar, muchísimas gracias por estar. Por favor, gracias por venir. Ahora cuando son las 9 y 47 vamos a ver cómo se va.